José Vicente Andreu, el nuevo vicepresidente de CEV Alicante, priorizará como objetivo fundamental de la entidad la defensa de los recursos hídricos que necesita la provincia y su sector primario. El presidente de los agricultores alicantinos, José Vicente Andreu, ha sido elegido nuevo vicepresidente de CEV Alicante por designación directa del presidente, Joaquín Pérez, y ratificado por la Junta Directiva de la organización. Llevo ya muchos años trabajando por el agua para la provincia de Alicante y al tener acceso a la vicepresidencia de la CEV, pues realmente es un puesto que me da o proporciona a los agricultores, a los que represento, pues un altavoz mayor y el poder llegar a instituciones y las que de otra forma no podría, resultaba mucho más difícil de acceder. La CEP es miembro de la COE y la COE es la organización empresarial más importante de España y eso, pues lógicamente, pues tiene mucha influencia y hace que podamos llegar a otros sitios que no podríamos llegar. Esta decisión se enmarca dentro de la estrategia de CEV Alicante por priorizar, como un objetivo fundamental de la entidad, la defensa de los recursos hídricos que necesita la provincia y del sector primario y significa un punto de partida para el plan de acción que van a desarrollar las dos organizaciones, CEV Alicante y Asaja Alicante, tanto en defensa del trasvase Tajo Segura como de las soluciones complementarias que pueda tener, especialmente frente a las consecutivas decisiones del Ministerio de Transición Ecológica en contra de los intereses de la provincia de Alicante.